Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador a un programa más de entorno político le saluda a su amigo Jorge Bonilla y le traemos lo mejor de la información el presidente Guillermo Lazo no da solución al alza de combustibles que mantienen vilo a todo el Ecuador y muchas protestas se realizan a nivel nacional por parte de sectores indígenas que reclaman que el presidente revise este decreto que fue dejado por su antecesor, el señor Lenín Moreno el cual exigen que debe ser ya revisada esta situación para que los precios y los combustibles se establezcan en un límite y no suban cada mes como se hace de costumbre día a día esto un Ecuador que ya no da más podemos empezar y te recordamos que antes de comenzar te suscribas a nuestro canal de YouTube si aún no lo has hecho pues sabemos que muchos disfrutan otros videos que estás pendiente de las informaciones pero no estás suscrito y de esta forma podrás ganarte más rápido de todos nuestros videos que transmitamos y toda esta información que te llevamos suscríbete, dale like a la campanita y a su vez comenta este video todos nuestros comentarios son muy preciados para nosotros y así podemos seguir haciendo este buen periodismo es importante que te suscribas a todas nuestras redes sociales de Radio Facebook para que de esta forma te mantengas siempre bien informado comparte este contenido y dale like para ayudarnos a subir la cantidad de personas que ve este contenido para de esta forma seguir siempre bien enganchados con esto y más empezamos la noticia que cala a lo que es la actualidad es las protestas y cierre de vías que se realizan por parte de los indígenas en distintas ciudades como son Cuenca, Inbabura y hasta comunidades cercanas a Bolívar estas comunidades exigen al presidente Guillermo Lazo que ya que asumió sus funciones revise con ellos o con otros sectores de la población también que claman que se estabilice el precio de los combustibles en Ecuador pues no puede ser posible que un país petrolero tenga que pagar precios internacionales los cuales son excesivos pues aumenta la canasta básica al tener que incrementar los precios mes a mes como se viene viviendo desde lo que se dirigió desde el año pasado con el decreto de Lenín Moreno esto aumentando y haciendo así la situación mucho más grave les mostramos los incidentes de que se han suscitado uno de ellos en la comuna de San Juan la concentración de las 37 comunidades de la comuna San Jacinto se dio un cita aquí en la comunidad de Putu y mi placer para que se dé a conocer sobre las procesiones de las minas petrias mujeres jóvenes se siente se siente se siente la comuna es la gente se siente se siente la comuna está presente y la fuerza de los mujeres se pueden sentir en estas instancias en estos momentos que el aplauso de la red villar este parroquial la Fortunia, Mazzana, Navidad, Santa y también los hombres locales se necesitan con los tambores, la caja para que se siente esa fuerza, ese poder de las mujeres, los jóvenes, de uno aquí en las comunidades de San Jacinto este plantón la consigna de este plantón es es importante ratificar que la comuna de San Jacinto en este caso se encuentra manifestándose pues no quieren las concesiones mineras que se llevan a cabo dentro de sus comunidades y este también es otro pedido que se suma a lo que es el pedido desesperado que le hacen a quien el molazo para que pueda revisar esta situación y que no sean perjudicados sus territorios esto es una crisis que cada día se agudiza más y más y que afecta a todos los ecuatorianos pues se supone que es un gobierno del encuentro un gobierno nuevo un gobierno que promueve la unidad y hasta la fecha el señor no se ha podido sentar a dialogar con estas comunidades y con otras comunidades para poder llegar a una solución pertinente en otros sectores de la población como es en Cuenca también se mantienen manifestaciones con relación a la cierre de vías exigiendo lo que es la que estabilice el precio de la gasolina y que se vuelva lo que es el subsidio veámoslo como lo pudieron observar esto fue la panorámica del día de ayer y parte de la mañana del día de hoy esta situación se va a mantener de forma paulatina no hay que olvidar que también en la ciudad de Guayaquil se mantiene paralizado el servicio público de transporte a partir del mediodía y esto afecta a cada uno de los ciudadanos que se desean transportar esta situación viene desde el día viernes anterior y se mantiene pues ellos los conductores en la ciudad de Guayaquil exigen al presidente en este caso a la provincial que revise el precio de los pasajes y a su vez que si no se va a ser revisado que entonces se estabilice el precio de los combustibles tanto el 10 que ha aumentado en un 50% más desde la última vez que se estuvo la concesión con las restricciones de lo que es los combustibles a la fecha y esto les afecta su bolsillo y ya no les permite operar con normalidad esto sumado a lo que son las manifestaciones que se han dado en Inbabura y cierre de carreteras agudiza cada vez más la situación de un pueblo que ya no aguanta que los paros se realicen en cada parte del país como hace unos 20 años les mostramos en la siguiente foto de lo que pasó en Inbabura el pueblo indígena cierra vías en Inbabura por rechazo los altos precios de los combustibles que aquejan a la ciudadanía en general esta medida fue tomada el primer día de mandato siguiente del presidente electo Guillermo Lazo para que sean tomados en consideración y de esta forma revela la medida que afecta a millones de ecuatorianos pues los precios de los víveres y en general está subiendo dado que todos los meses el día 12 sube y sube la gasolina y los derivados como el diésel y afecta la producción y los hogares ecuatorianos como lo pudieron observar esta situación se mantiene y que los indígenas lo que piden es eso de que se llegue a consensos y que se pueda revisar esta situación del alza de gasolina y que de esta forma puedan más que todo tener en cuenta que los precios van a seguir aumentando y no quieren eso pues uno de los ofrecimientos de campaña principales del señor Guillermo Lazo fue aumentar el suelo básico en 500 dólares lo cual no se ha cumplido hasta ahora dice que va a ser progresivo lo esperamos igual este se mantiene también en vilo porque sus últimas progresiones que el señor Guillermo Lazo ha hecho ha dicho de que va a concesionar carreteras hidroeléctricas y muchas cosas más instituciones del estado y ahora estos servicios van a costar mucho más la luz el transporte de los alimentos por las concesiones que van a incrementar los peajes y entonces este tema se los queremos abordar más a fondo en un siguiente video si este video llega a una cantidad considerable de like vamos a hacer este video con mucha normalidad para que ustedes puedan revisar y puedan estar enterados de esta situación es importante que compartas esta información para que llegue a muchas más personas y de esta forma nos ayudes tú con tu like con tu suscripción para poder seguir creciendo y haciendo buena comunicación además de esto tenemos que el día de hoy se llegó por comunidades de lo que son Tunguragua la entrega del bastón de mando al señor Guillermo Lazo lo cual nos resulta un poco gracioso porque se supone que esto debe ser realizado quizás estoy equivocado por la Conaye que es la máxima representación de los indígenas y nacionalidades pero no ha sido por un sector como lo digo está bien que se realice esta forma para que los pueblos ancestrales prevean y a su vez acepten al presidente Guillermo Lazo como su mandante pero es bueno que también el señor aparte de estar haciendo este tipo de ceremonias que son ancestrales y figurativas también se dedica a escuchar a su pueblo su pueblo que lo eligió y que más que todo Tunguragua que le dio el voto para llevar a la presidencia es importante que veamos esta nota el señor presidente Guillermo Lazo recibe el bastón de mando de manos de las comunidades indígenas de Tunguragua acto que se llevó a cabo el día de hoy y que se llena de esperanza para poder generar una patria llena de futuro y a su vez con la unión de los hermanos indígenas esperamos de esta forma también que se pueda sentar a dialogar y que para que escuche las demandas de todos los pueblos indígenas y en general esto fue algo simbólico la verdad que solamente se generó un rito ancestral para entregarle bastón de mando así quisiéramos también que él se ponga a escuchar al pueblo a las otras comunidades y que esta forma revise este tema del 10 que cada día nos empobrece más y más y hace que los productos y que lo que nos herveamos cada día a la mesa sean más caros y que a su vez la gente más pobre no pueda tener acceso a ellos algo más que también tenemos preparado para ustedes es el informativo de lo que declaró el ministro de finanzas el señor cueva que dice que el que gana más de 550 dólares en el país por una parte de la mitad de los más ricos del ecuador creo que está loco es el señor o está desubicado pues si la cadastra básica está en cerca más de 800 dólares y con 550 dólares no alcanza para nada o si no díganle a todos los padres ecuatorianos vengan a decir déjenos en la caja de comentarios si con un sueldo básico de 400 dólares más horas extra deja y alcanza para algo el señor ya le quiere meter el bolsillo una vez más a los ecuatorianos y este forma ponerles un impuesto que les va a recaudar a estas personas dejando a los más ricos fuera de esta situación para que puedan hacerse más ricos y los pobres más pobres esto vamos a hacer también un video al respecto informando sobre esta situación la verdad que nos afecta a todos porque la verdad el ciudadano común vive con un sueldo básico hay que ser sinceros pero una familia a lo mejor de 4 o de 5 trabaja uno y con eso se pagan todos los gastos generales y es importante que estemos claros con esto si no queremos que muy pronto a lo mejor ocurra un estallido social aquí como el que estamos haciendo en Colombia no queremos eso es un país de paz y queremos que los ecuatorianos sean escuchados es su espacio en torno político su servidor Jorge Bonilla el goceo del pueblo que va a ser siempre de la mano de ustedes para poder escucharlos y poder respaldarlos hasta una próxima emisión los dejo con este informativo espero que nos dejen su comentario en la caja de comentarios que se suscriban quien no lo ha hecho y compartan este contenido para mantenerlos siempre bien informados con la mejor predisposición hasta una próxima ocasión mis queridos amigos y y y y ¡Suscríbete al canal!